¡El Primo! ¡Oh, otra vez el denso enmascarado este! ¡Soy yo, Shelly! ¡Vamos, los espero! ¡Circulito! ¿Qué hacemos de nuevo en Star Park? La última vez, Shelly, nos quiso esclavizar para recolectar yemas. ¡Sí! Pero me enteré que ahora hay nueva administración. ¿Y quién está a cargo ahora? ¡Oh, qué denso que sos con la preguntita! ¡Hola, bienvenidos a Star Park! ¡Genial! Así que tú eres el nuevo... ¡Venga en el primer juego! ¡En este primer juego deben encontrar la llave de la entrada oculta dentro de uno de estos robaos! ¿Y cómo haremos eso? ¿Nos van a dar un abrelata? ¡No! ¡Deben usar sus pistolas Tully! No me gustan las armas. Prefiero estar desarmado. Lo que tiene desarmado va el cerebro cuadrado. ¡Sí! ¡Ah, por fin un parque hostecto para mí! ¡Uy! ¿Eso fue muy fácil? ¡Jugua! ¡Chiculito! ¡Ya teníamos la llave de la puerta! Sí, pero ahora podemos pasar más cómodos. Solo iba a preguntar si necesitaban ayuda. ¡Ey! Y ya no. Gracias. Un poquito tarde, amigo, ¿no? Bueno, por lo menos ganamos el primer juego. Ah, sí, sí. Sobre eso. En realidad había perdido las llaves del parque, pero ya no importa. Gracias. Bueno, ahora sí pondremos un nombre al equipo. ¡Ah, cuadrado! Me parece más adecuado que pongas tu nombre. ¿Qué planeas ahora, circulito? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Desconfías de mí? Encima que se me ocurrió la idea de pensar en vos. Bueno, está bien. Perdón por desconfiar de ti. No hay drama. Así si cae la policía se me hace más fácil echarte la culpa. ¿Dijiste algo? Sí, que si viene la policía va a ser más fácil echarte la culpa. ¿Se mandó el frente a su chabón? Bien, ahora sí, el primer desafío. Deben encontrar las gemas de caramelo de entre todas las gemas reales que irán apareciendo. Y no es mejor si me da las gemas reales y digo, ya que solo querés la de caramelo, ¿hacemos negocios? Qué raro tú buscando sacar provecho. Y está complicado la mano. Pero si no tenemos manos. Y por eso mismo. ¿Cómo sabremos qué gemas son reales y cuál es de dulce? Es probable, una por una. ¿Y el comédico de Tikina? Él es Dinamite, el actual ganador de este desafío. ¿Pero eso no dañará tus dientes? A cenita no, mami. A mi llenota. No se preocupen, chicos. Con el premio pueden arreglarse la dentadura después. ¿Un martel? Así de apomea una dentadura hecha de gemas, refacheras amaras, así como los traperos. No creo que eso sea saludable. Y no lo saludé y listo. Ah, que era el chavo que repetía los chistes. Igual si... ¡Ay, la partida está a punto de acabar! ¿Y qué querés que le haga? Debemos encontrar la gema de caramelo, si no perderemos. Ah, la cosa está... Le encontré a ese yato. Me la estaba guardando por si me daba hambre. ¡Sí, culito! ¡No, no, no! Está muy oscuro ahí adentro, ¡no! ¡Ay, qué fue eso! Ah, nada. Es una de nuestras atracciones. Si pierden, serán absorbidos por el juego y formarán parte del parque. Bueno, por lo menos nos pagarán por trabajar, supongo. No, 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 está bien. No supongo. La recompensa es solo si ganan. Si no, ¿qué gracia tiene? ¿Qué? ¡Está lo que voy! No trabajo ni porque me paguen. Imagínate si lo hace gratis. Pueden ser absorbidos e irse sin premios. Y si mejor te lo dejo al cuadrado a cambio de los premios. No tiene mucho valor, así que con un premiaecito así de los chiquitos está bien. ¡Bien hecho! La siguiente ronda no será tan fácil, pero si ganan le daré un premio sorpresa. Yo quiero volver a casa. No, no, está bien así. Ah, cuadrado, ¿no lo conocemos, este? ¿No será? ¡El primo! ¡Uy, otra vez el denso enmascarado, este! ¡Hola, chicos! Soy... ¡El primo! Sí, ya lo sabemos. Y supongo que saben que aprovecharé para vengarme por dejar abandonado a... ¡El primo! Te dije que se iba a enojar por abandonarlo, cuadrado. Pero si yo te pregunté si te va bien hacer eso. ¡El primo! ¿Recuerdas cómo el cuadradito verde se despidió y me dejó a merced de Shelly? Pero esa vez no era yo. ¡Bien! En este desafío deberán evitar que el primo... ...cobre su venganza. ¡Ah, sí, es fácil! Yo vivo escapando de gente que me quiere cobrar cosas. ¡Sí! Y por eso siempre termino pagando ya. ¡Oh, gracias, cuadrado! ¡Qué amigazo que son! Ya quiero que termine este desafío. ¡Tranquilo, Lili, cuadradul! ¡El primo! ¡Corre, cuadrado! ¡Ya nos encuentras! ¡Vamos, chicos! Solo quedan 10 segundos. ¡Resitan! Quedarán atrapados para Seattle. ¡Resiste, Cingulito! ¡Ya falta poco! ¡Paguen por abandonar a... ¡El primo! ¡Cuadrado! ¡Ahí te hablo! ¡El primo! ¡Ha sido observado otra vez! ¡Lo siento, primo! ¡Tranquilo, cuadrado! Ese pozo ya se trajo de todo. No le va a faltar nada al primo. Si estás seguro estás, ¿por qué no nos dejamos tragar? ¡Por cabo, no hay quien te trague! ¡Bien hecho! ¡Tomen sus recompensas! ¡Mío, mío, mío, mío! ¿Y qué se supone que haga con esto? ¡Esto le servirá para el siguiente desafío! ¿Y ahora qué debemos hacer? Y aún más importante, ¿cuándo nos van a liberar? ¡No se ortiven así! ¡Pronto! Por el momento seguimos con los desafíos. En esta ocasión deberán pasar por un concurso de disfraces. Esta te la dejo a vos, cuadrado. Yo me voy a disfrazar de mueble. Así no hago nada. ¿Lo dices por mi experiencia artística con los disfraces? No, lo digo por tu experiencia de disfrazarte de Sálame cada vez que la situación lo merita. ¡Oh, wow! ¿Cuántos personajes? ¿Hay un mariachi? ¿Un cantinero robot? ¡Oh, no, es Shelly! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Sólo es un disfraz? Ah, bueno, entonces estás bien. Pero eso me genera una duda. La última vez que vinimos, Shelly dominaba el parque. ¿Qué pasó con ella? Su ambición la llevó a caer en el foso en busca de más gemas. Y en ese momento vi mi oportunidad y tomé el mando del parque. Ah, me agrada el chabonete. Yo haría lo mismo. ¡Eh! ¿Tú, cuadrado disfrazado de oso? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? No grites. Soy yo, Shelly. Tienes que ayudarme. Ah, perdón. No voy a ayudarte. La última vez nos tuviste de esclavos. Eso es cosa del pasado, cuadradito. Antes fui movida por mi ambición, pero ahora he cambiado. Si me ayudas a salir de esta, yo los liberaré de los maníacos juegos de golf. Bueno, está bien. Pero ¿cómo haremos? Se ve que hay buena competencia. Déjamelo a mí. Bueno, a falta de competencia ganan ustedes. ¡Felicitaciones! ¡Ah, qué fácil los jueguitos estos! ¡Sí! ¡Tan fácil es que esté un cuadrado verde y ¡salabazo como bolos puede ganar! ¡Sí! ¡Ey! ¡Tomen la recompensa por su desempeño! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, mortal! ¡Una guitarra! No sabía que tocabas la guitarra. Yo tampoco. Justo lo ideal para el próximo desafío. Un concurso de talentos. Es porque pareciera que solo nos dan cosas para seguir participando en estos juegos y servir como entretenimiento para vos y no liberarnos nunca. ¡Wow! ¡Ah, la reconclusión! ¿Sabes qué vieron? La tengo re clara esa man. De todas formas, tienen que seguir participando o los enviaré al pozo. Bueno, lo intenté al menos, ¿o no? ¿Ahora qué haremos, circulito? No tenemos ningún talento que sobresalga. ¡Habla por vos! Yo tengo una majestuosa voz. A esta la gano de una. Bueno, ¿cuál es el plan? Che, fanático, ya se termina el concurso de disfraces. ¡Es Shelly! Colt, no puede saber qué es ella. ¡Ah, míralo el cuadrado conspirador! Está prendiendo el bicho. Ustedes distraigan a Colt con su espectáculo lo más que puedan. Yo intentaré atraparlo mientras esté distraído. Y después nos liberará, ¿verdad? Eh, ah, ah, sí, 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 sí. Mmm, dijo la muda. ¿Qué otra opción les queda, acaso? ¡Me recabió! No puedo creer que tenga que depender del cuadrado y de una loca de un jueguito de celula. Solo debemos hacer tiempo hasta que Shelly nos dé la señal. ¡Vamos, los espero! Si no hacen algo en este preciso momento, tendré que descalificarlos. Ah, para, tiro, me sé otra. ¿Nos da un poco más de tiempo para calentar la voz? ¡No! Si no tienen nada que ofrecer, serán enviados al foso. No, no, no. Está bien, ya empezamos. ¡Un, dos, tres, va! ¡Cuadrado inútil! ¡Uh, se repica! ¿Así que estabas disfrazada de ti misma todo este tiempo? ¡Qué astuta! Sí, ahora te destruiré para apoderarte del parque y quedarme con todas las hemas. ¿Y cuándo nos liberas? ¡No! ¡Ahora verás! ¡Uh, no, lo que te dije! ¡Halará por cada minuto que estuviste al mando de mi parque! ¡Uh, eso en mi barrio se soluciona a los cocotas! ¡Ay, deja de hacerlos enojar! ¡Cállate, cuadrado! Tengo un plan. ¡Tú contra mí! ¡El que gana se queda con todo! ¡Y así sea! ¡Toma! ¡Guay! ¡Ah, no, me recabió! ¡Ahora el parque es mí! ¿Qué? ¡Circulito! Te dije, cuadrado, que tenía un plan. ¡Ay, no crees que fuiste un poco lejos! ¡Lejos planeo llevar este parque! ¡Lo voy a manejar yo! ¡Esto no me gusta nada! ¡Ay, sabía que esto no saldría bien! ¡Fraquiluli, cuadraduli! ¡El parque no está a nombre mío! Así que los cobradores se lo arreglarán con otra persona. ¿Entonces a nombre de quién está? ¡Cuadradito! ¡Justo a quién buscaba! ¡Oficier Juan Carlos! ¡Queda arreglado por estafa y maversación de fondos del parque Star Park! ¡Ay, esto no pasaría en Roblox! ¡Eh, no te lo lleves! Esperen que quiero mandar saludos a... ¡Rodolfo Pérez! ¡María de la Luz! ¡Juega Roblox y más! ¡Guanina Sosa! Que se hicieron miembro de este canal, categoría señor deformito. Y se ganaron este saludazo del más redondo de la zona. Se pueden hacer miembro haciendo clic en el botón de abajo que dice unirse. ¡Nos ayuda a crecer! ¡Sacolito! ¡Me están encarcelando por tu culpa! ¿Te parece momento para promocionar la membresía? ¡Ah! Tienen razón, disculpa. Terminen el proceso tranqui. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Marche preso, vamos! ¡Ah! Nada de eso, bueno, háganse miembro que nos ayuda. Gracias. Dale like y suscríbete. La campana va a motivar. Muchas aventuras nos esperarán. Mucho dinero va a ganar. Otros videos también puedes ver. Con Alpsense un auto va a comprar. Y no te olvides hoy de comentar. Si no, hasta tu casa te vamos a buscar.